¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ese man no sabe nada de guitarras Pues vamos directo al punto Porque me trajeron esta Epiphone Les Paul Special Vintage Edition O Les Paul Special VE Para que le de un poco de amor, le cambie las cuerdas Porque me dicen que está desafinando bastante Pero creo que pueden ver por qué está desafinando Si ponen las cuerdas de esa forma Pues no esperen estabilidad de la afinación Porque no van a sentarse bien por un buen tiempo las cuerdas Por eso en todos los videos de calibración Les digo cuanta cuerda dejar y todo Para tener una mejor estabilidad Fuera de eso, veo que el micrófono del mástil Está bastante hundido, así que lo vamos a ajustar Y por último, vamos a revisar el jack Que me dicen que está un poco malillo Vamos a ver si hay que resoldar algo O si hay que limpiar Y a lo largo de todo el video Pues vamos a estar escuchando Que tal suena Pero antes de comenzar No olviden dejar un like Suscribirse Y encender esa endemoniada campanita Para que puedan saber Cada vez que suba un video nuevo Y también apoyenme en Patreon Unanse al Discord Y síganme en mis redes Porque es la ley Y los enlaces a todo esto Están en la descripción del video Y muy bien Mientras le damos el mantenimiento Y la calibración estándar La guitarra Pues les cuento Que esta serie de Epiphone Me gusta bastante Las Les Paul Special Sean dos Sea la Vintage Edition Me han parecido bastante buenas Por el precio Y me han traído bastantes de estas Y si quieren saber más de esas Pues en el segundo canal En el que hay clips de los directos Pues ahí hay un clip En el que hablo de todas esas guitarras Pero regresando a esta He probado otras Vintage Edition Y como les digo Me parecen bastante buenas Por el precio Y tengan eso en cuenta Por el precio Porque la guitarra como tal No es que Wow que increíble Suena bestial y todo Pero no suena mal La guitarra se siente cómoda Se siente bastante sólida Si le damos la calibración apropiada Si ponemos bien las cuerdas Y dejamos todo Como debería estar cualquier guitarra Y si hacemos eso Pues vamos a tener Un instrumento bastante bastante decente Como pueden escuchar La guitarra suena bien Suena No es que Uy suena horrible ni nada Se lleva bien con distorsiones Se lleva bien en limpios Y nuevamente Por el precio Es muy buena Pero como sigo repitiendo Por el precio La electrónica es genérica Zafa bien Pero es genérica Y la podemos mejorar Porque de todas formas Madera es madera Entonces le podemos poner Otros micrófonos Y esperar un mejor sonido Y ya hablamos un poco más Del resto de partes Pero dicho eso Si cambiamos micrófonos Podemos esperar mejor sonido Si cambiamos los potenciómetros Y el switch No esperen mejor sonido Porque el valor Seguiría siendo el mismo Y por ende Va a sonar igual No porque un potenciómetro Cueste más Va a sonar mejor Eso es totalmente falso Lo único que pueden esperar Es que se sienta diferente Pero eso no tiene que ver Realmente con el precio Pero lo que si pueden esperar Con un potenciómetro más caro Es más vida útil Y con más vida útil Me refiero a 10 años o más Porque estos igual Duran bastante bien Si se los cuida Si no se tiene la guitarra En un lugar húmedo Sin cuidado Ni nada de eso Pues van a durar bien Porque como les conté En el directo Y si quieren pueden ver El clip también Pues me han traído Algunas de las Les Paul Special Más antiguas todavía Y seguían con su electrónica original Y luego de resoldar los cables Porque los habían dejado Bastante feo Pues seguía funcionando Tal y como debería Entonces Es una guitarra Bastante sólida Y además En estas Vintage Edition Tengo que decir Que me gusta bastante El acabado mate Que tiene Y que no es tan grueso Incluso si lo ven de cerca Pueden ver todavía El figurado El vetado de la madera Y pueden ver los poros Y todo Entonces No es un acabado Tan grueso Ni nada Y eso me gusta Bastante en una guitarra Y hablando de estética Algo que es totalmente estético Pero simplemente Le da un plus Le da algo extra Para mucha gente Es que tiene Binding en el mástil Y binding Es este plastiquito negro Que está en los bordes Que es trabajo extra Es mano de obra extra Y aún así Lo tenemos en una guitarra barata Eso sí Es binding De una pieza Solo el negro No hay negro, blanco, negro Ni nada de eso Pero nuevamente Por el precio Está más que bien Y es más Por el precio Ni siquiera esperaría Tener binding en el mástil Fuera de eso El puente Se ve que es un poco Más bajo en calidad Es un nuevo tipo Autonomatic Que de todas formas No nos da real problema Con que sea de una calidad Un poco más baja Solo que es probable Que se gaste un poco más rápido El niquelado Que tiene encima Y no es que se vaya A estar desafinando Ni nada Porque es de baja calidad Porque es un puente fijo Salvo que se esté saliendo De la madera O esa clase de cosas Pero es bastante sólida De todas formas Así que no nos debemos Preocupar realmente por eso Sino solamente Preocuparnos de Como les dije Calibrar bien Y ajustar bien el puente Para que quede bien Y algo que sí se siente Un poquito más baratín Y se siente cada vez Que las usamos Pues son las clavijas Se quedan bien Pero se siente Que son un poquito más baratas Y esto es algo Que les dije también Con la Epiphone Les Paul SL Que probamos Hacia algunos meses Y fue eso Que las clavijas No se sienten tan bien Pero una vez Que dejamos bien afinado Y ven puestas las cuerdas Pues no hay mayor problema Con eso De ahí la cejilla En esta guitarra Está bastante bien La verdad No está muy alta No está muy baja Nada Porque si lo recuerdan En la Les Paul SL Tuvimos que rebajar Un poco la cejilla Y nivelar los trastes Mientras que en esta guitarra Los trastes Se sienten bien No raspan realmente Y eso que yo Estoy hablando De la guitarra Antes de calibrarla Ahorita todavía está Tal y como me la trajeron Y dicho eso Pues ahora sí Vamos a revisar Qué está mal en el jack Hablar un poco De la altura De los micrófonos Y despedirnos Contándoles Qué es lo que opino Después de haber Calibrado la guitarra Y cómo la sentí Después de todo eso Para no alargar Mucho más el video Así que Vamos a hacer todo eso Muy bien Veamos cómo está este jack Así que Vamos a conectar El cable ahí Y bueno Ahorita sentí Que no hay mucha Resistencia al conectarlo Entonces puede que sea Uno de esos más baratillos Como les dije La electrónica Es un tanto genérica Y puede que esté Un poco abierto Por decir así Ya se los voy a enseñar Pero Escuchamos que hay sonido Veamos El control de volumen Funciona como debería Y el control de tono Funciona también Como debería Entonces El problema Parece ser el jack Así que Se corta la señal Si lo muevo Para acá Entonces Si lo muevo Hacia acá Voy a asumir Que está por aquí La partecita Con la que hace contacto Y está muy abierta Entonces el jack Al moverlo Simplemente Se separa de eso Y está un poco malo Y para eso Pues vamos a sacar el jack Y lo que podemos hacer Es simplemente Doblarlo un poco de vuelta Pero el problema Es que con el tiempo Se va a volver a abrir Así que en este caso Voy a ir por la mejor opción Que es poner un jack nuevo Y no hay mayor problema Que ese Así que Cambiamos de jack Ahí está ¿Qué les dije? Está por este lado Entonces Solo podríamos doblarlo Como ya les dije Pero prefiero Poner el otro jack Y vean la diferencia Entre estos dos Y como les dije Pues el problema De la electrónica Más que nada Puede ser la vida útil Y esto es un problema De vida útil Así que ¿Por qué no? Mejor cambiarlo Y listo Tenemos un jack nuevo Y ahora sí Hay buena resistencia Al poner el cable Y Ya no se corta La señal Para nada Así que Estamos perfectos Con eso Así que Ahora hablemos De la altura De los micrófonos Como les enseñé Este micrófono Del mástil Está mega bajo Y el del puente Está en una altura Aceptable Así que Esta es la gran diferencia De tener un micrófono Demasiado bajo En relación al otro Este es el micrófono Del puente Y este es el micrófono Del mástil ¿Se dan cuenta? Entonces Vamos a ajustar Mejor esta altura Y como siempre les digo Todo esto es a oído Pero lo único Que les podría recomendar Para la altura de micrófonos Es que simplemente Lo dejen No totalmente plano Sino ligeramente Más levantado En las cuerdas delgadas Porque como hemos hablado Las cuerdas vibran En un patrón circular Y al ser más delgadas Pues ese patrón circular Va a tener un rango Más pequeño Por el grosor de la cuerda Mientras que las gruesas Tienen un patrón más amplio Y si lo ponemos De este lado Pues las cuerdas pequeñas Van así Más suave Y el micrófono está ahí Y las cuerdas gruesas Pues van a acercarse más Y van a sonar Un poco más fuertes Entonces Todo se trata De equilibrar un poco El volumen de las cuerdas Pero esto también depende De si el micrófono Es más pesado En los bajos O en los agudos Entonces Por eso les digo Siempre que vayan a oído Pero lo único que quieren Es que no estén Necesariamente muy bajos Porque como pueden ver aquí No van a tener suficiente salida Pero tampoco quieren Que estén demasiado Apegados a las cuerdas Porque pueden generar Más ganancia De la que quieren Y no se va a llevar Muy bien con distorsiones Así que Lastimosamente Para algunos Pues tienen que utilizar su oído Más ganancia Más ganancia Y bueno Ahora que ya terminé De grabar los demos Pues les tengo que decir Que la guitarra Se siente bien Suena bastante bien Y tiene un poco más De claridad De la que esperaba De la que recordaba Incluso Porque hace meses Que no pruebo Una Epiphone Les Paul Special Así que Sí Muy buena Las clavijas Como dije No se sienten muy bien Yo las cambiaría Pero no es que den Mayor problema Simplemente No se sienten muy bien De ahí Los micrófonos Como les dije Zafan bastante bien Creo que ya lo escucharon Así que Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Que les sirve esta información Gracias a mis bellísimos Patreons Por apoyar al canal Y ya nos vemos Hasta la próxima Chao Chau